Mi nombre es María Fernanda Castro López, soy estudiante de la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa, curso el cuarto semestre en la Licenciatura de Inclusión Educativa y hoy estoy viralizando la lectura. Vengo a presentarles un fragmento del texto El Retorno por el autor Miguel Guardia. Si ellos quisieran mirar a su alrededor, si ellos quisieran mirar a su alrededor y ver, y si ellos vieran que el mundo ya no es sencillo, si por lo menos sintieran algo del dolor del mundo, si se conmovieran por lo menos con un verso sencillo, si un odio simple les partiera el alma, si por lo menos lloraran con un dolor sencillo, su pecho no sonaría más como un ataúd. Sabrían que las sirenas de las ambulancias aúllan como mujeres enloquecidas al olor de la sangre, que hay niños que se quejan suavemente como si cantaran una antigua canción. Porque se están muriendo sin que nadie lo sepa, que hay gemidos y palabras entrecortadas, brotando de saguanes oscuros, de cuartos de hotel, de estrechos callejones donde el hombre se refugia, del quejido impotente y opaco y terroso, de los que caen diariamente bajo la violencia, del odio de los que roban por vez primera, porque ya nada tienen que pueda serles robado, porque hay cantos lúgubres en las iglesias y coros aterrorizados en los hospitales. Conocerían el zumbido plomiso del silencio de los que ya aprendieron que todo es inútil. Gracias.